Ahora sí, estamos aquí con el alcalde Delis Cortés Aguilera. ¿Cómo está, alcalde? Gusto saludarlo para Radio Diferencia en directo. Cuéntanos un poquito, yo hacía una pequeña introducción respecto de esta instancia, la mesa de sequía se vuelve a reactivar, hay mucha, mucho interés de las personas de poder coordinar, consensuar acciones juntas al municipio para ir en ayuda de las personas que lo pasan mal con la escasez hídrica. Así es, Alex, bueno, saludar a todos nuestros amigos de IAPEL y de toda la provincia a través de la radio, saludar a Edgar, me parece que Edgar debe estar ahí, gran amigo, un gran abrazo. Sí, hemos tenido una reunión bastante larga porque el tema así lo amerita, que es la primera reunión con el comité sequía, aquí hay un comité constituido de hace bastante tiempo donde hay representantes de criancero, de unidades vecinales, hemos ampliado la convocatoria donde también llegaron a PR, para ir conformando una instancia que nos permita coordinarnos como un municipio hacia el futuro. Los temas que salieron son varios. Lamentablemente tenemos cada vez más problemas de aguas potables rurales que siguen bajando sus pozos porque ha llovido muy poco. Problemas que me dicen acá los crianceros respecto a dificultades que tienen obviamente con el alimento de su ganado, también hay muchos lugares donde ya no hay agua, por lo tanto hay que ser bebederos comunitarios, hay que llevar acá a Curugá, y también están teniendo problemas con el Puma, que de verdad que ha hecho también un una muerte importante de ganado, y ahí es tan complicado, entonces dicen que los instrumentos que tiene el INDAP o el gobierno no están llegando, no están llegando oportunos, también nosotros no tenemos todos los recursos que quisiéramos, aún no disponemos del cinco por ciento de emergencia que habitualmente llega desde el gobierno regional a los municipios, esperamos que sea pronto para poder colaborar en el tema de la emergencia, también tuvimos acá la exposición de la Junta de Vigilancia del río Villapel, donde ellos han dado una lucha enorme para poder también mantener la poca agüita que queda en el Embalse del Vato, para que efectivamente la prioridad sea para el consumo humano, pero también hay que apoyarlo, porque en el fondo no significa ya todo el agua del consumo humano, y qué pasa con los pequeños agricultores, entonces hay hartas situaciones bastante dramáticas, aquí hay un consenso unánime de todos los que participamos acá, dirigentes, organizaciones, concejales, alcalde, respecto a que este año, si ya el año pasado fue uno de los más secos de la historia, este va igual o peor, entonces en eso vamos a tener situaciones dramáticas en los próximos meses, y en eso nos tenemos que preparar, pero no lo podemos hacer solos, y por lo tanto aquí también estamos juntando todo un diagnóstico también, y de propuestas, más que pedidas, propuestas que nos ayuden a solucionarlo, el municipio va a tener que hacer su pega, vamos seguramente a tener que disponer recursos para apoyar en temas de emergencia, pero eso es insuficiente, y aquí necesitamos que nos ayude el gobierno regional, que nos ayude el INDA, el SAC, todas las instituciones de gobierno, y por qué no decirlo también privados, que nos estén escuchando, y que lo estamos pasando mal, y que requerimos ayuda importante, porque ya estamos hablando de el agua como consumo humano, que no está llegando lamentablemente a todos nuestros vecinos. Alcalde, algunas personas a la salida de la reunión planteaban que han pasado bastante meses de que los representantes del ministerio vinieron a ver esta situación, y la ayuda del gobierno no se ha hecho efectiva como la gente quisiera, se hablaba de un plan de apoyo hídrico para nuestra comuna, y eso no ha pasado. Así es, una cosa que cuando pasó todo el tema, de muchos recuerdan de el agua para Iapel, y que no íbamos a tener, se generó todo el conflicto a propósito de los pozos en Peralillo, por el mal trabajo de la empresa sanitaria Aguas del Valle, de no informarle a los vecinos, y de tampoco no anteponerse a esta crisis, bueno, eso pasó, hicieron todo un tema de traer agua, digamos, o tener al menos una situación de respaldo en caso de emergencia de Salamanca, y en ese marco de todos esos conflictos se establecieron compromisos donde vino el subsecretario, el subsecretario de obras públicas vino para acá, se reunió con el alcalde, con el consejo anterior, y con todas las organizaciones y establecieron un plan, un plan de trabajo que contemplaba, por ejemplo, en el caso de APR, estudios, digamos, hidrogeológicos, también inversiones de mejoras y profundización de pozos, apoyo en el tema de agrícola para los pequeños agricultores, es decir, en distintas áreas, y lo que me han mencionado acá, todos ellos, es que en el fondo ven prácticamente no los avances de eso, entonces tenemos que ver si eso es porque está entrampado en la burocracia a veces del sistema del gobierno, o están atrasados, o efectivamente fue solamente una puesta en escena para dejar tranquilo a la comunidad, y en realidad eso no está pasando nada, entonces, mi forma de de trabajo siempre es buscar una alternativa, buscar una solución, nos vamos a comunicar con todo el con toda la subsecretaría, digamos, de obras públicas, para ver que nos vengan a exponer cuál es la situación real del avance de esos compromisos, porque por más que yo sea un alcalde nuevo, que hay compromiso con los vecinos, y esos compromisos no pueden parar, aquí hay inversión, que se comprometió el gobierno, y esperamos que llegue, al menos, a la voz de los vecinos, dicen que ellos han visto poco y nada, y eso no puede ser, porque la situación es gravísima, y necesitamos respuestas y acciones concretas. Hoy día estamos dando una señal como alcalde, que este, y no porque yo esté pensando en otros temas, cierto, de deporte, cultura, reactivación económica, me estoy olvidando de la sequía. Tengo claridad que hay gente que hoy día no tiene agua, cada vez me demandan más camiones al jive, tengo claridad que hay, los creanceros han tenido mucha mortandad de ganado, los pequeños agricultores están debatiendo, el otro día estábamos a Cabón, ¿te acuerdas? Y me decía, no voy a tener una una hectárea como a ocho de nogales, chuta, voy a tener que quedar con media, y el otro lo voy a perder. Entonces estamos hablando de situaciones dramáticas, y aquí tiene que estar el gobierno con todos sus instrumentos, y en eso nosotros, más que tener una posición solamente de mandar, vamos a tener una solución, una idea de propuesta, pero nos tienen que ayudar. Y eso es lo que establecimos, una ruta de trabajo con todos los dirigentes y vecinos. Muchas gracias, alcalde, que tenga usted. Ahí estaba el alcalde de la comuna de Israel, Denis Cortés Aguilera, quien retoma las conversaciones en este momento con personas representantes del mundo campesino, crianceros, integrantes de la mesa de sequía que aún se encuentran acá en la casa de la cultura de nuestra comuna, Edgar. Quiero aprovechar, amigo mío, de contarles, cambiando un poquito el tema. Perfecto. De las actividades que para esta semana se van a realizar por parte de la municipalidad de Illapel, en el marco de lo que es el día del niño y la niña. Ya sabemos que este próximo domingo se celebra este día tan importante para los más pequeños de la casa y la municipalidad obviamente siempre quiere estar presente para poder entregar un momento de alegría a los niños y niñas de la comuna de Illapel, sobre todo hoy día que estamos en fase tres, que se permite un poquito más aforos en las actividades, así que contarles a través de la radio diferencia a la comunidad que a partir de mañana martes se van a estar desarrollando durante todas las semanas en diferentes localidades tanto del sector urbano como rural actividades de carácter deportivo y cultural. Todas las tardes a partir de las tres de la tarde vamos a estar allí con actividades por parte de la casa de la cultura de Illapel y también de la corporación municipal de deporte y recreación CORDES, actividades culturales y deportivas para los barrios y sectores rurales de nuestra comuna y finalmente también el próximo domingo ocho de agosto que efectivamente es el día del niño van a ver actividades en la plaza de armas también en la mañana cierre de calles entre la calle mirador y la calle O'Higgins donde también van a ver actividades deportivas y culturales y en las a las tres de la tarde el próximo domingo ocho de agosto aquí en la plaza de armas a un costado de la casa de la cultura donde estamos en este momento también hay un show musical en la pérgola de la plaza así que nos estamos preparando para eso y esto va a ir acompañado de una feria para emprendedores, emprendedoras y productores locales entre el cinco y el perdón entre el seis y el ocho de agosto sea viernes, sábado y domingo próximos vamos a tener esta feria también aquí en la plaza de armas para que la gente se pueda acercar vamos a estar muy pendientes como municipalidad de los protocolos sanitarios, estar entregando información al respecto también la aplicación de alcohol gel, la toma de temperatura, todos esos protocolos van a estar dispuestos, pero queremos aprovechar esta fase tres para poder hacer algunas acciones como señalaba el alcalde Denis Cortés Aguilera que nos permitan relacionarnos con la comunidad. No, de todas maneras Alex y entendemos también cierto que tenemos que acomodarnos cierto a la pandemia, estas ventanitas que nos va abriendo cierto para poder realizar estas actividades, pero siempre cierto con con el resguardo, siempre con pedir cierto que la gente se siga cuidando, o sea, siempre lo 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 que ha mantenido todo esto más allá de la excelente vacunación que que hemos tenido cierto en la en la provincia de Chuapa y sobre todo en Illapel es el cuidado, el autocuidado, el uso de mascarilla, el alcohol gel y todo ese tipo de de medidas cierto que son las reales efectivas ante la pandemia covid diecinueve. Un saludo mi gran amigo Alex para ti, para todo el equipo municipal, nos quedamos enteradísimo de todas las actividades que se están realizando y por supuesto también de la gestión del alcalde Denis Cortés Aguilera, cierto, que está trabajando, está en terreno preocupado de este y tantos otros temas por el bienestar de los vecinos. Así es Edgar, muchas gracias a ustedes por el espacio y bueno, cualquier cosa en el futuro nos estamos comunicando para seguir informando a la comunidad de las actividades de la municipalidad de Illapel.